Mami quiero llorar, mami quiero llorar Para todas aquellas personas que solteras se han quedado Mami quiero llorar, mami quiero llorar Esta canción es para ti Dime como le explico a mi mami que soltera voy a morir Dime como le haré para un novio poder conseguir No sé por qué nadie me quiere a mí y todos huyen de mí Y ya no aguanto más, ya no aguanto más Mami ya ayúdame, yo no sé por qué a mí nadie me quiere Yo estoy muy hermosa pero cuando me ven se ponen a correr Yo quiero un novio tener, dime como le puedo hacer Y ya no aguanto más, ya no aguanto más Soltera no, soltera no, me rehúso a morir soltera Así que busco novio, un novio Que esté muy guapo y que también se case conmigo Conmigo Consígueme uno así, así, así Soltera no quiero morir Soltera no, soltera no, me rehúso a morir soltera Así que busco novio, un novio Que esté muy guapo y que también se case conmigo Consígueme uno así, así, así Soltera no quiero morir